Hola, ¿cómo están amigos? Hoy me complace indicarles que estaremos iniciando una etapa a través de MBM con temas que tienen que ver con las finanzas personales y familiares. Lo más importante es que a través de esas cápsulas tú como usuario vas a conocer tus derechos frente a las instituciones financieras. Hoy, por ejemplo, tenemos un dato importante que se le conoce como la educación financiera. ¿Qué es la educación financiera y qué tan importante es para ti conocer tus derechos frente a las instituciones financieras? Particularmente, la última encuesta nacional de inclusión financiera que emite la Comisión Nacional Bancaria de Valores arroja datos importantes para que el ciudadano, el oaxaqueño, conozca sus derechos y sobre todo los haga valer frente a esas instituciones. Particularmente, te doy un dato. La importancia de elaborar un presupuesto. Más del 70% de las personas en México no lleva a cabo un registro puntual de sus gastos y mucho menos de sus ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Que desafortunadamente no sabemos en dónde se registran o realizamos compras o realizamos gastos que se traducen como una cuestión de gastos hormiga. Estos gastos hormiga, que sin duda son el café de las mañanas, a lo mejor el realizar compras fuera de casa como alimentación y que van mermando nuestra economía particularmente por no llevar a cabo un registro puntual de nuestro ingreso y de nuestros gastos. Este presupuesto nos puede determinar claramente que si somos susceptibles y tenemos una capacidad de pago, es decir, si podemos contratar un crédito sin comprometer nuestro ingreso. Este presupuesto se traduce fundamentalmente a llevarlo por escrito de manera puntual, semana, quincenal o de manera mensual. Todos nuestros ingresos arrojan datos importantes de la Procuraduría Federal del Consumidor, que más de la población genera un gasto en el cual se traduce que al año están realizando un gasto de más de 20 mil pesos en esos gastos hormiga. Esto implicaría importante para que tú como consumidor conozcas realmente al momento de realizar una compra, realizar un gasto, te determines si realmente lo deseas o lo necesitas. La importancia de la educación financiera en controlar nuestros gastos en relación a la cuestión de la especulación de la oferta de la mercadotecnia y será fundamental para ti al momento de llevar a cabo un registro puntual. Otro punto importante que estaremos abordando en estos temas es fundamentalmente el ahorro. Seguimos con la misma encuesta de inclusión financiera que más del 56% de la población adulta no lleva una cuenta de ahorro a través de una institución de manera formal. Esto quiere decir que lo hace de manera informal y esto se traduce realmente en un menoscabo del patrimonio de las personas. Fundamentalmente en dos aspectos. El primero, que lo hacen a través de aspectos de instituciones informales o sobre figuras informales como lo puede ser la tanda, lo puede ser inclusive bajo el colchón, la alcancía y esto genera una posibilidad de personas que no generen rendimientos en su ingreso. Segundo, el punto importante que sería que se depositan en instituciones debidamente autorizadas y esto afecta fundamentalmente a las personas porque lo estiman al ofrecerle algún tipo de tasa de interés y esto fundamentalmente le genera un menoscabo a las personas. De ahí la importancia de la educación financiera en materia de ahorrar, identificar la institución a la cual nosotros vamos a depositar y sobre todo preguntar todos los elementos que tengamos dudas desde nuestro contrato, desde nuestros derechos, nuestras cláusulas que podrían generar algún tipo de afectación de retirar en un determinado tiempo. La importancia también de esta educación financiera es fundamentalmente de tener los elementos necesarios para enfrentarte a la institución financiera. Es importante la educación financiera fundamentalmente porque tú conoces qué producto financiero eliges y sobre todo vas a hacer valer esos derechos frente a las instituciones financieras. Me resta indicarle compañeros, amigos, televidentes, darles la más cordial bienvenida a esta cápsula de la cual estaremos informando respecto de productos financieros para que tú hagas valerlos frente a las instituciones, conozcas tus derechos y sobre todo cuides tu bolsillo.